¿Qué hago esta? Ah, ahí, está muerto uno Uno está muerto, uno está muerto No tiene escudo, uno digo sin escudo Mate, mate uno, mate uno No remate, no me joder Está muerta, está muerta Steamworks Yo tengo esto, no sé para qué Ah, yo no vuelvo a usar esta pistola en mi vida, bro Está más mierda Tacho, mano Vale, vale Da alto, como un tiro o dos Ah, y después veinte, veintitrés Parece que se le dañan las balas Se pone monga Sí, hay calza ya ¿Tengo un lunch para los amo o qué? De verdad Para donde va? Hay que marcar para donde vamos primero ¡Hija, este tipo está ahí ando! No No, 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 lo estás vistiendo ¿Para dónde quieren ir? Ya está ahí ¡Pero, vaya, mono! Vaya, hombre No hay gente ¿Dónde es gente? Mira, porque no se abre Ellos no lo cogen ¿Dónde va? Mira el drone y el lado de esa Si nos pasamos por el lado de uno, lo montamos y nos rompemos Pueden picar para mi, me parto ya poquillo No se, yo creo que haciendo ejercicio en el cuarto Buga se quedaba con 1.1 millones de los 3 Oye, perdón, 1.8 Que? Un chavo? Ajá, que se quedaba ahí con 1.8 Te olvida, tío, 1.8 ¿Qué es eso que yo hago? Por los taxis De New York, son bien altos, mira el monstruo por ahí volando Vamos a por el otro lado, a volar Mira, 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 mira Hay unos muertos, 35 blancos 35 blancos Hay uno ahí, un pescado Ahora el robo viene para acá 35 blancos de nuevo, 35 blancos de nuevo Bueno, bueno, bueno Es que meterse ahí adentro esta cabrón, oíste O se fue Aquí, 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 aquí Está tocado, está tocado, está tocado Aquí, aquí Mira que puerco, me pone una trampa Pa Pero que cabrón ¿Ya lo mataron? O sea, estaba súper muerto, loco Y me dio un choconazo ahí nada más Y ahí viene el robo por ahí, ahí viene el robo por ahí No voy a llevarme bombos de bailar Pero si viene, lo ponemos a bailar Lo quitamos la de esto y lo rompemos Oh shit, oh shit No jodas Vámonos de aquí, vámonos de aquí No, 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 no Vete pa'l Vete pa'l carajo, en serio ¿Quién está? Conmigo ¿Qué es eso, loco? Ay no, la gente la verdad que es Mierda, loco, me encojona ¿Qué es eso? No se lo pudo No te caigan No se lo pudo La gente lo usa para eso Si, si, si Espérale, espérale, espérale Esos errores estressingos Y otro Vete, vete, vete Vete Vete, vete 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 Pero va arriba yo creo, no va a ocupar todo esto. Vale, disparale, disparale. Ay puñera. Pensé que te ibas a ir por igual. Bueno. Ahí puñera la que se pasa. Me cayó un ataque. Pueblo, 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 pueblo. Bueno, bueno. Mi chapita, mi chapita. Ay, ay, ay. Dale que ahí yo y yo tenemos luz para cogerle. Corre, corre, corre. Lo voy a decir. No sigas looteando, cabrón. No tengo más nada. No, no. Sí, sí, sí. Menos mal, yo no diga más nada. Todo eso, debería quedarme looteando todo el tiempo. Yo tengo otra skill. ¿Qué pasó? 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 Ay, Dios mío. A ver, nuestra revolución se ha dedicado a tu nombre. Ay, Dios mío. Ya está nervioso. Está chocado. O sea, tú. No, cuando fue yo el escopetazo me cago. No, sí, yo también. Y no estaba contigo ahí. El no es que era para los últimos, ¿verdad? Es que hay escudo, mira. Tres, eh. Es que creo que aquí hay escudo de sobra. Para mí. Dímelo yo. Qué rico, qué rico. Ya lo que susto me dio se robó ahí. Yo me monté. Yo me monté. Y me bajé apretando el botón de que explotar y no explotó. ¿Verdad? ¿Cuál es el botón que explotan? Bueno, yo tengo... No sé, no tiene... Oye. Ya hay aquí el loot aquí arriba también. Por ahí viene más equipo. Corran, corran, corran. Yo tenía una shotgun ahí arriba, menos allá. Me rompé esto. ¿No está explotando? ¿Por qué no está explotando? Eso es 60 puntos más. ¿Cuántos kills tienes? Yo tengo... Tres kills. Es que acabo de ser tan fónico en dos de esas veces. Mira, este... Necesito barras de nike. Ah, era lobo. De rifle. Ay. ¡Ah! Ya, hostio. ¡Eh, eh, eh, eh! Ya está, eh. ¡Arriba, arriba! Destruí los dos. Vale, vale. Se fueron al otro edificio, se fueron al otro edificio. ¿Están guerreando con otra persona o sos con ustedes? No, no, no. Conmigo. 25 verde, 35 verde, ahí azul Ya lo sé, verde, tenemos el cabrón encima 35 verde Tartónico Nos íbamos a irnos de vuelta con un tartónico 35 verde y otro Mira, para que se entrepa allá arriba, vamos a tumbar todo esto y ya Ajá, dale, vamos a tumbar todo esto, vamos Me tiraron de otro puñetero de lado No me he dicho que hay otro robot de eso, mamá Si, allá, en el agua, en el agua, por allá Yago, estaba ahí abajo tuyo y me iba a rematar, me jodí ¿Dónde están ellos? Tiene más gente conmigo No puede ser ¿Estás queriendo? No, yo no estoy queriendo, pero Viene otro equipo, viene otro equipo, viene otro equipo, pero viene el robot de nuevo No, 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 sápate Vamos a ir de aquí Si construyes una pirámide y te quedas apretando la pirámide, no te mata el robot Un momentito Así, así, así Eso es, así, eso, tú me lo enseñaste para esto, para comenzar a mirar El launch, grenade Grané, launcher Cabrón, que yo voy a reventar a este, cabrón, que no puedo dispararle, mera Ve, ahí, 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 la pirámide Edita la pirámide, puedes editar el piso y lo puedes tirar Quita la pirámide con el carajo Y ahí, 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 ahí Era el coño, derretío, derretío Ya, po defenderá Ah, ok, ya, puse la pirámide Maurya Pensé que murió ¿Qué? Le dice al punto parece No, no, no están muertos No, no están muertos Yo pensé que murieron los dos Porque yo me fui bien confiado para bajar Si, 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 pero el que había El que había tumbado El que estaba todo ¡Joder! Ahora mucho ya Tenemos aquí a Swy Me gusta mucho Y también la risa O sea, el es rápido Venga, tranquilo que ya Esto es mucho ya Si quieres volar Los frotes no tienen que tener ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Cuántos puntos tenemos? Yo tengo 2.168 Yo no lo puedo ver Ah, si yo lo puedo ver Verdad, vete de ahí ¡Ay! Me la decía hasta para ver Mira ahí en la montaña había uno Lo vi también Creo que era más que uno solo Lo podía ahí Ahí es robot papá, ahí es robot Loco porque la gente es tan mierda loco No sé en verdad Oye, en verdad que se maten y que nos den los top 30 puntos ¿Cuántos es el top? Ya, ya no tienen un top que es 60 puntos Estos 8 Otros top son 30 Y victoria es 60 Uhhh Uhhh Uhhh, si oye, remata, remata rápido Eso es Ahí está, quédate, quédate Si, si, si A ver, quédate el carajo No lo tengo No hay Tendrón abajo Sí, de 7 y media Lo que empiezo a las 7 y medio Carlos, eres una fucking bestia Cante cabrón Te fuiste a tiempo, loco O sea, al llegar terminaste y ahí viene lo peor de la escuela Qué bien Ah, yo creo que... No, no. ¿No te quedan diablos? Mira donde cae. Vuela ahí, vuela ahí. Si con una... ¿Qué? Yo lo vi la yo, tío. Guata, 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 guata. Ahí tiene. Mira, mira, mira. No, 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 no. Tiene espacio para que otro. Tiene 3 ya. Toma, dice, 9 daños hizo aquel cabrón. No, no tiene... Ya, eso quita 12 ya de lejos cabrón. Imagínate si da esto. Porque nunca. Aperdala, ese es tryhard. Mira, mira, mira. Mira, mira. Oye, en que luego vamos a matar uno. No sé. No sé cómo, carajo, no lo han tumbado todavía. No, yo sé cómo odiado está vivo este cabrón. Un p вроде... Atrás, atrás. Está vido, Alho. Muy bien, está. Pero tú ganas este y yo me pico el bicho cabrón en frente tuyo. Jajaja. Es un FaceTime. Jajaja. Mira, la renta puntot. Jajaja. 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 Este va a trancar esa vía. Si. Jajaja. 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 Jajaja.